Bueno chavales, aquí Masterfrag comentando desde el nuevo mapa del War Z o Tainfestation, California. Aquí tenéis, como podéis observar, que han puesto Calibut de California. Y bueno, se supone que yo tenía aquí un coche, pero como el server es así, me ha echado. Y bueno, como podéis observar, el mapa es tremendamente, como por ahí un coche, tremendamente como 20 veces más grande que el otro. Y aquí hay una ciudad increíble a la que ahora visitaré. Bueno, lo primero de todo voy a buscar un coche y ahora... Eso que cojones, eh, tío. Qué lujo de detalles, eh. Ya hay casas, bocas más, goreadores, cajas en casa. Todo el mundo tiene cajas y pasillos que van hacia el un lado. Un saludo para ahí súper extraño. Cocina, más casas, taller, oh, disculpe, acto de televisión, chaval. Madre mía. Qué coño es eso, tío. No, un coche, no, un coche. Es una a metralleta, coche. Toma pedazo de curva, chaval. O sea, increíble. Vamos a ir a... A cuidar. No tiene un coche ni en internet a nada. Vamos ya. California, trompicones. California, trompicones. Vamos por final de acá, bueno, el coche. ¡Oh, no, no, no! ¿Qué pedazo de cidad, chaval? ¡Ay, ay, ay! esto sí que es un juego de zombies y no la puta mierda que era antes madre mía pero si hay coches por todas partes estos sectores se pueden coger claro, tú tienes que coger la puta mierda por eso me está ardiendo voy a perseguir a mí creo que hay que hacer aquí ok no 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 pero por qué salen tantas cosas aquí no 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 y no se han trabado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, Dios mío! ¿Dónde aprenderán? Si mejor que ellos. ¿Quién es esto? ¿Te conocí? ¿Me? ¿Me? ¿Te conocí? Sí, yo played with you yesterday. I played with you. Oh, that's good. ¿Invite? What's your number? 61. Invited. Cool. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Very Merry. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Ho, ho. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te lo matis bien! ¡Ok, ven aquí ¡Ven aquí! ¿Quieres un sniper? Ven aquí Pique Pique, pique Bye, bye No sé conducir, pero maldad tengo bastante ¿No ha sido eso? ¿No ha sido eso? ¿No ha sido eso? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por aquí está? He vuelto por ti ¿Ah? 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 Me estoy vacilando Me estoy vacilando Ahora que llega hasta aquí mi madre ¿Dónde me cobran las cosas? ¿Ah? No se puede ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué? 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 Joder, que de quejas hay, chav Estoy haciendo colección de veces, los quiero aparcar todos en el mismo sitio A ver, el de Namo sin nada, el que salga, no quiero hacerle salir yo No sé que estás por aquí Como si es el mismo que me da antes, no me despojo Nada, estaba cerca de la ciudad, pues vamos a intentar Vayamos Me suben todos al hotel No me despojo No me despojo No me despojo No me despojo